Buenas tardes, me presento, mi nombre es Marisa Dieter Amayo, soy graduada de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en la profesión en forma independiente y también realizo trabajos en lo social y académico. Este año tuve el honor de ser convocada por el Museo del Estudio Jurídico de San Isidro como coordinadora, por lo cual quiero aprovechar para agradecer a su directora y a todos los integrantes de la comisión directiva por su recibimiento. Bueno, les cuento que este año habíamos organizado un cronograma anual de conferencias sobre derecho y sobre fechas patrias, pero a raíz de esta pandemia tuvimos que suspender las conferencias presenciales. Creo también, fibialmente, que una persona nunca tiene que dejar de seguir sus sueños y sus objetivos. Es por ello que empezamos a trabajar nuevamente y organizamos unas videoconferencias de las fechas patrias. Por lo cual, les doy la bienvenida y los invito en esta ocasión, en el primer video, va a estar la doctora Estela Andrade, quien nos hablará del principio de la vida judicial de la doctora Margarita Rúas, quien fue la primera abogada argentina en integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros logros de ella. También vamos a incorporar su retrato a nuestra galería del museo. A continuación, en el segundo video, les voy a presentar al doctor Carlos Costela, abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, primer defensor del pueblo del partido de Vicente López, con vasta experiencia en el derecho administrativo, entre otras áreas, y también en la cultura. Fue autor de libros y de obras y publicaciones políticas, quien será nuestro primer disertante y nos hablará del 20 de junio, Día de la Bandera, fecha tan importante para todos los argentinos. Los dejo, que los disfruten y hasta el próximo encuentro. Gracias. Hoy, 20 de junio, como es tradición, el museo, además de conmemorar la fecha patria, amplía su galería de grandes abogados argentinos. Ya hemos incorporado al sector de grandes abogadas argentinas, los retratos de la doctora María Angélica Barreda, la primera abogada del país, el retrato de la doctora Celia Tapias, la primera abogada de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy sumamos un nuevo retrato, el de otra pionera, la doctora Margarita Arbúas, la primera mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1970. Y no solo fue pionera en este país, sino en toda América, ya que habrían de transcurrir 11 años para que otra mujer asumiera un cargo similar en América. Tal fue el caso de la doctora Sandra O'Connor, quien fue designada como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1981. Pero la doctora Arbúas no solo fue pionera en este aspecto, sino en otros, que veremos a continuación. Efectivamente, Margarita Arbúas no solo fue una pionera en el Supremo Tribunal, sino que también lo fue en otros frentes. Fue la primera mujer que se desempeñó como profesora titular de la Facultad de Derecho de la UBA, la primera jueza de Cámara, la primera académica de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, la primera presidenta de la rama argentina de la Asociación de Derecho Internacional, y también presidenta de esta asociación en la sede central de Londres. Margarita Arbúas nació en Buenos Aires un 29 de octubre de 1902. Cursó estudios en el Liceo de Señoritas de Buenos Aires, como puede verse en esta imagen de la revista Caras y Caretas del 10 de enero de 1920. En 1923 inició sus estudios universitarios, se recibió con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la UBA en marzo de 1925 y se doctoró en jurisprudencia con su tesis sobre la regla Locus Regit Actum en la legislación civil y la jurisprudencia argentina, calificada como sobresaliente y recomendada al Premio Facultad en octubre de 1926. Porelia obtuvo el Premio Access It y fue publicada en 1928. El tema de la tesis demuestra su temprano interés por el derecho internacional privado. Al recibirse de abogada, ejerció la profesión en el estudio del Dr. Jacinto Cárdenas y luego en el del Dr. Pablo Calatayud. Soltera, sin hijos, falleció en Buenos Aires un 27 de julio de 1986. En 1970 fue nombrada juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a ese cargo. Y en 1973 renunció a su puesto, ya que habiendo sido nombrada por un gobierno de facto, la designación quedó sin efecto cuando se restableció el gobierno constitucional en mayo de 1973, momento en el que tanto ella como los demás integrantes de la Corte renunciaron. Muchos años más tarde, el propio Livingston afirmaba, designé a la doctora Arbúas, a quien conocía solo de nombre, después de un detenido análisis de sus sobresalientes antecedentes como profesora universitaria, jurista y camarista, lo que constituyó no solo un acto de merecida justicia, sino también un homenaje al ya ponderable desarrollo humano y profesional de la mujer argentina, razón por la cual dicho nombramiento fue recibido con general beneplácito. Comenzó su carrera como docente de Derecho Internacional Privado en 1926 en la cátedra del profesor Carlos Vico. Ese mismo año publicó su Tratado de Derecho Internacional Privado, conforme al programa de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, con la colaboración del doctor Carlos Alberto Lascano. En 1933 fue nombrada profesora adjunta por concurso de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la UBA y en 1966 finalmente fue designada profesora titular regular con dedicación parcial y de esta manera se convirtió en la primera mujer en alcanzar el cargo de profesora titular de la UBA. Fue autora de varios libros y artículos sobre diferentes aspectos del Derecho Internacional Privado, disciplina a la cual realizó importantes aportes. En 1976 fue designada representante argentina a la decimotercera sesión de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y se le otorgó el rango de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria por el tiempo que durara la misión. Igual cargo tuvo en junio de 1977 para asistir nuevamente a la Conferencia de la Haya. Fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya desde 1977, fue miembro de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y vicepresidente del Consejo Académico. Asimismo fue miembro y consejera del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. En 1980 recibió el Trébol de Plata, otorgado por el Rotary Club Internacional por su brillante trayectoria en la justicia. Y en 1986 recibió el Premio Conex en el Área Humanidades, Derecho Civil e Internacional post-mortem por su brillante trayectoria. El Museo del Estudio Jurídico me ha encomendado que produce algunas palabras con referencia al Día de la Bandera, día que fue establecido en conmemoración del fallecimiento de su ilustre creador, gran patriota, fundador de la nacionalidad argentina, junto a otros, el doctor Manuel Belgrano. Esta tradición de conmemorar las fechas patrias es una tradición del Museo del Estudio Jurídico que siempre considera que los episodios históricos no solamente reflejan un sentimiento que es necesario sostener, desarrollar e impulsar, sino también porque es una expresión muy viva de todos los factos de nuestra historia en la que los abogados han tenido algo que ver. Y en este caso han tenido que ver porque el hecho de que el creador de la bandera haya sido abogado nos acerca un poco más íntimamente a quienes profesamos este Ministerio de la Atención Jurídica de las personas. En realidad el tema de la bandera tiene para los argentinos y para todos los latinoamericanos una significación especial porque precisamente fue con el nacimiento de nuestras naciones en independencia en que la bandera tomó una significación de representación y de significación nacional. Si tomamos nosotros el ejemplo del país al que políticamente formaba parte nuestro actual territorio, que es España, ¿qué bandera tenía España? Si uno se tiene al recuerdo de las marchas infantiles, o no infantiles, marchas que están ligadas hondamente a nuestros sentimientos patrios como es la marcha de San Lorenzo, recordamos todo cuando habla que avanza el enemigo ahí al viento desplegado su rojo pabellón. ¿Era roja la bandera española? ¿Existía una bandera española? Bueno, realmente no. La actual bandera española fue una bandera creada en 1780 y pico, es decir, después de la creación del Virreinato, como una bandera marina, como una bandera para que identificara a las naves españolas en el mar. Esa bandera, que está dividida en dos franjas color rojo y una gualda ancha que representa en su anchura las otras dos franjas rojas, fue una bandera hecha para el mar. Las tropas del ejército no utilizaban una bandera similar a la española, utilizaban otras. Cada regimiento era suya, aunque en general la bandera más utilizada era la llamada bandera con la Cruz de Borgoña, que es una cruz de San Andrés, es decir, en forma de X, que tenía como brotes mutilados y va cruzada sobre un fondo blanco. Y esa es una bandera importante para nosotros también. No solo porque teóricamente fue la bandera que flameaba en los edificios públicos en la época colonial, sino porque nuestro actual regimiento de patricios, entre sus banderas oficiales, tiene esa bandera con la Cruz de Borgoña. Es decir, que aquella antigua bandera española es una bandera que en un segmento de nuestra identidad nacional sigue existiendo. Pero lo de la bandera es un fenómeno que es propio de la afirmación de los estados nacionales y sobre todo después del Congreso de Viena. Yo me había comprometido el año pasado, en otras circunstancias, a hablar de los símbolos nacionales, de nuestros máximos símbolos nacionales que son la bandera, el himno y el escudo nacional. Pero bueno, estas circunstancias que nos hacen estar aislados, que nos hacen apelar a estos medios para homenajear a un símbolo que a mí me tiene en cuarentena hace ya muchos meses, porque estoy acá desde principios de año, acá en las sierras de Córdoba, esta referencia a los símbolos patrios es muy interesante porque tiene distintos aspectos que la inmensa mayoría de los argentinos desconocemos a veces y que el estudio nos permite acercarnos, nos permite aprender y comprender no un aspecto anecdótico de la cuestión, sino el aspecto de la grandeza que representa para un país como la Argentina el haber tenido un pasado de tanta incidencia republicana, democrática y sobre todas las cosas en defensa de la libertad y la autonomía de los pueblos. En lo que hace a la bandera, me comprometo, cuando podamos reunirnos otra vez, hacer un estudio más detallado sobre estas cuestiones. No solamente sobre el origen de la bandera, de por sí bastante complejo, bastante dudoso, porque la bandera está tomada de la escarapela, pero al mismo tiempo hay dudas sobre cuáles eran los colores de la escarapela. O sea, tenemos dudas sobre si la bandera argentina es como esta, celeste y blanca con la franja blanca en el medio, o fue como lo revela la que está depositada el Sucre en Bolivia, una bandera blanca con una franja celeste al medio. Y que luego, cuando, un poco incómodo, el Trumbirato advirtió que se había creado una bandera por temor a la reacción que pudiera haber entre los enemigos de la libertad en Europa, dijo, volvamos a la bandera que tenían los Borbones, que en realidad no era una bandera, era una condecoración, era el símbolo de la casa de los Borbones que había sido establecido por el rey Carlos III. De todos modos, la bandera argentina ha tenido una trascendencia enorme, fuera de nuestras fronteras. Son muchos los países del mundo, varios de nuestro continente, que han adoptado la bandera argentina como una bandera que simboliza la república y la libertad. Hay otros grupos de banderas de países, por ejemplo, los países eslavos utilizan las banderas que tienen franjas roja, azul y blanca. Ustedes fíjense, Rusia, las ex repúblicas de Yugoslavia, algunas de ellas, el Checo Eslovaquia, la ex Checo Eslovaquia, utilizan esos colores. Pero eso responde a una concepción paneslavista que ha sido muy común en la tradición de los pueblos de ese origen. No es el caso de la Argentina. En la Argentina hay muchos países centroamericanos, puntualmente, me refiero a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica, que han tomado la bandera argentina como símbolo de la libertad. Y creo que esto, y eso merecería un mayor estudio, esto va más allá de que por las acciones de los corzos, de corzos que iban con patente a Argentina, como Bullard y otros, dejaron una marca o una señal en los países centroamericanos o en las costas del Pacífico, sino porque verdaderamente hubo decisiones políticas de dirigentes de los países centroamericanos que adoptaron la bandera argentina como un ejemplo o un modelo a seguir. Otros países, como el Uruguay, concretamente, adoptó nuestros colores y adoptó el sol en su propia bandera, por semejanza a la bandera argentina. En fin, dejamos estos detalles para discutirlos o analizarlos colectivamente, como es tradicional que lo hagamos en el Museo del Estudio Jurídico. Ahora, simplemente, la evocación hacia un episodio significativo de nuestra historia, como fue la de adjudicarle al 20 de junio ser el Día de la Bandera por coincidir con la muerte del General Manuel Belgrano, y fundamentalmente en estos momentos complejos, difíciles, en momentos donde verdaderamente estamos angustiados un poco por el futuro, por nuestras vidas, por la situación de nuestros familiares, de nuestros amigos. Verdaderamente son pocos los valores comunes a los cuales nos podemos aferrar. Uno de ellos, indudablemente, es nuestra bandera. Que ha tenido sus malos usos, nadie lo puede impedir. Pero que fundamentalmente ha podido supervivir a todas las contingencias, es nuestra señal distintiva en el mundo, y nosotros la solemos adoptar en los momentos de mayor angustia. Pero al propio tiempo lo hacemos con la cabeza en alto, porque la bandera argentina está identificada. No con la violencia ni con la guerra, sino muy por el contrario, está identificada con la construcción de un país que quiso ser republicano, respetuoso de los derechos de la gente, y fundamentalmente un país acogedor hacia todos los pueblos del mundo. Ese es el sentido de nuestro homenaje, este es el sentido que le queremos dar a estas palabras, y no podemos dejar de hacerlo también, recordando la figura del ilustre fundador de nuestro museo, el doctor Antonio Pardo Méndez, que impuso esa modalidad de homenaje a la patria. Muchas gracias. 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 Gracias.